Exacto guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la guía de Kog'Maw, ¿vale? Es un personaje que creí que ya había subido, pero no, no lo había subido aún, así que ya sabéis chicos, este como pone en la pantalla Os traigo las habilidades del campeón, como se maximizan, las ruedas más utilizadas en meta actual, los objetos más utilizados en meta actual Los counters, algún que otro consejo y algún combo que os pueda llevar a dar Os comentaré también todo en general, ¿vale? El por qué estas runas, por qué esto, otro, por qué esto, otro, por... Y ya sabéis que tenéis mis redes sociales en la descripción, también ahí en la esquinita las tenéis Y también tenéis mi canal de Twitch en la descripción y ya sabéis que agradezco el corazón los likes y los comentarios Y dejadme en los comentarios que ya sois que campeones queréis que siga trayendo Y antes de hacerlo, mirad si ya la he subido, por favor, en serio Es que no dejéis de ponerme, trae la guía de tal cuando la subí hace unas semanas en plan, tío, primero miro mi canal y luego, ¿vale? Así que nada chicos, vamos a darle Bueno, aquí estamos con las habilidades de Kog'Maw Como siempre os digo, estas guías las suele buscar gente que acaba de empezar a jugar en el League of Legends O que nunca utiliza Kog'Maw o que apenas ha jugado con él y no tiene ni idea Así que lo que voy a hacer es leer las habilidades y primero leerlas tal cual están, explicarlas y dar que haga algún otro consejo Mucha gente se queja porque las lees, explicarlas y ya está ahí los combos Pero como os he dicho, hay mucha gente que no tiene ni idea de él, así que yo creo que lo mejor para explicarlo bien es leer las habilidades Explicarlas y de ahí ya decir algún que otro combo mientras tanto Así que vamos a empezar Empecemos con la pasiva sorpresa de Ikati Al morir, Kog'Maw empieza una reacción de encadena en su cuerpo que lo hace explotar tras 4 segundos Infligiendo 550 de daño verdadero a los enemigos cercanos Vale, lo que hace daño verdadero para que no lo sepa es ignorar parte de la armadura y la resistencia mágica del objetivo, ¿vale? Así que por muy tanque que sea, le ignoras bastante la armadura y la resistencia mágica Os lo voy a mostrar Vamos a quitar esto, vamos a poner un enemigo de prácticas aquí pegado Y vamos a hacer que la torre nos mate, ¿vale? Vamos a esperar a que nos mate Puedes esperar aquí 3 años Venga Vale, como estamos en nivel 18 tenemos más vida Mira, ahora cuando justo nos matan Tú te puedes seguir moviendo Vale, sale esto, no puedes atacar Pero solo muerte Te juntas a un enemigo y explotas Y al explotar infliges 550 de vida A todos los enemigos que estén alrededor de tu explosión Así que tenerlo mucho en mente Porque muchas veces veo que yo mato a un Kog'Maw Y el tonto del Kog'Maw no sabe que puede, que tiene eso Que tiene la pasiva y se queda quieto Y es en plan, tío, aprovechalo al menos Muévete hacia el campeón enemigo Porque además corres más Muévete hacia el campeón enemigo y explotas en su cara Muchas veces hasta te llevas kills Y si ves que no vas a matar al enemigo Muchas veces esa propia explosión Utilízala con los minions Que justo hasta juntar un campeón enemigo en línea Te matan Tienes la pasiva Y entonces perfectamente lo que puedes hacer es Te acercas a la oleada de minions Te quedas quieto Y al explotar a lo mejor Consigues algún minion Oye, pues no está mal Parece una tontería, pero oye Es un pequeño consejo que os doy Bueno, después de ver cómo moríamos con la pasiva Sigamos con la Q Baba, caustica, pasiva Aumenta la velocidad de ataque de Kog'Maw un 35% Esto como pasiva Ya solo por esto es la hostia Ya solo la pasiva de la Q Te da velocidad de ataque Perfecto Y luego la activa Es como un proyectil corrosivo Que inflige 290 Más el AP que tengáis De daño mágico al primer enemigo al que golpea Y le resta 28% de armadura Y de resistencia mágica Durante 4 segundos Está bastante bien La gente no utiliza la Q La subestima bastante Y tiene mucho rango Intenta antes de dar un enemigo De dar básico Darle con la Q Porque gracias a que le restas 28% de armadura y resistencia mágica Tus básicos le van a hacer más daño Por ejemplo Tú estás golpeando al enemigo No sé qué Pues a lo mejor le tiran la Q Y veis que ahora Durante este intervalo Se reduce la armadura y resistencia mágica De ese enemigo Vamos a hacer una prueba A ver Vale Le quitamos 59 Tiramos este y le quitamos 69 ¿Ves? Le quitamos 10 más Eso depende también De la armadura y la resistencia mágica Que tenga el enemigo Si tiene mucho Pues le quita más daño ¿Vale? Etc Etc Así que La Q la gente la subestima Intenta no fallarla Intenta dar al campeón Al que vayas a golpear Porque mucha gente tira la Q Si es por tirar Intenta golpear Y luego ya das de básico Si aprovechas esa reducción De armadura y resistencia mágica Para hacer más daño al enemigo La Q no tiene mucho más Eso sí No está ya tirando Q de continuo Porque es una DC Y ya sabéis que toda ADC No es que tenga mucho mana Así que cuido con las habilidades Porque he visto mucha gente Que tira Q, Q, Q Siempre que puede Y llega un punto En el que se queda sin mana Vale Vamos a ir con la W andanada Bio Arcana Durante 8 segundos Los ataques básicos Que os modos Tienen 210 de alcance E inflingen un 6% Más el AP que tengáis Por orcentual De la vida máxima del objetivo Como daño mágico adicional Vale Este es un campeón Que se juega tirando a AD Vale Es un AD Se cogen ítems de AD Lo único que hay otros ítems Que te pueden dar un poco De poder de habilidad A la vez que daño de ataque Lo bueno de esto Es que si El rango de tu básico Es este Vale El rango básico Este Pero si te añades la W Es este Y como veis Se pone a lanzar Scoop y tajos Que quitan un huevo Y tienen un montón de alcance Y encima la W Aguanta un huevo Por lo que os decía Intentad juntar la Q Junto con la W ¿Por qué? Porque con la W Tiene más alcance Infliges más daño Y esto depende De la vida máxima del objetivo Si el objetivo Cuanta más vida tenga Más daño le haces Vale Para la gente Que no sepa De la vida máxima Pues que pasa Que intentar Dar con la Q Y activar W Y entonces Tenéis mucho más rango Y los básicos Que le deis Le van a quitar más daño Y al tener más rango Tenéis más probabilidades De que el enemigo No se te acerque O le cueste más acercarse Evidentemente En línea A la hora de estar farmeando Tú estás farmeando Imagínate Normal Y si justo quieres Darle algún básico Al enemigo Siempre puedes Activa el W Darle un básico Dos, tres Y luego a lo mejor Sigue farmeando Puedes pokear con Kog'Maw Perfectamente Gracias a su W Que el supone enemigo Te dice Vamos a poner el enemigo Pues rápidamente Tienes la W Y ya le empiezas a dar básicos El de Stunia Si es una lista Imaginaos Y ahí aprovechas Para darle de hostias Pero Antes utilizar la Q Para reducir la armadura Y la resistencia mágica Al objetivo Y así quitarle más Y también utilizar la E Vale Ahora os la leo Vacío Rezumante Vale Inflige de 155 Más el AP Que tengáis De daño mágico A los enemigos A los que golpea Y crea un surco fétido Durante 4 segundos Que hay ralentizos A los enemigos Un 52% Es bastante Lo que hace es Tan simple como Esto Es asqueroso Este campeón Lo sé Tira babas Y mierdas Mocos verdes Pero Todo enemigo Que esté Dentro de De este área Que creas Es ralentizado Así que lo que se suele hacer Es Se inicia con la E Luego se da con la Q ¿Por qué? Porque si el enemigo Está ralentizado Con la E Es mucho más fácil Darle con la Q Y no fallarla Porque como la Q ¿Ves? Tiene Tiene mucho rango Pero la habilidad Es muy fina No es gorda Y entonces ¿Qué pasa? Que puede fallarla A lo mejor la tiras aquí Y la fallas Pero gracias a la E Como está ralentizado A lo mejor puedes No fallarla Pero si tiras la Q Antes que la E Si eres capaz de tirarla Cuántas que la E Pues mejor Porque tiras la Q Aprovechas la E ¿Ves? Y entonces ahí ya Aprovechas el tema De la reducción de armadura Y resistencia mágica Así que cuando un aliado Te diga Vamos a meternos a por alguien Tú Inicias con la E Para ralentizar al enemigo De ahí tiras la W Y en cuanto puedas La Q Y vas dando básicos Y siempre vete posicionando Hacia él A no ser que solo quieras pokear Que entonces Bueno pues te quedas por aquí Y tal Dando los días Lo bueno de la E Es que hace daño en área Si hay una oleada de minions Tiras la E Y le das a todos ¿Vale? Le haces daño a todos Vamos a hacer la prueba Vamos a poner varios enemigos De práctica Vale Dos por ejemplo Tiramos la E ¿Veis? 127 y 127 Le hemos quitado Y quitan exactamente lo mismo A todos ¿Vale? Da igual que esté más cerca Que esté más lejos Vale De ahí vamos a ir con la ulti Artillería viviente ¿Vale? Esta es muy graciosa Lanza un disparo de artillería Que causa a los enemigos Con más del 40% de vida Entre 180 Más El AP que tengáis Y el AD que tengáis Y 270 Más el AP que tengáis Y el AD que tengáis De daño mágico Según la vida que les falte Os hace que tu ulti Hace más daño Cuanta menos vida tenga el enemigo ¿Vale? Es lo bueno Cuanto menos vida tenga el enemigo Más daño le haces Los enemigos con menos del 40% de vida Reciben 360 Más el AP que tengáis Más el AD que tengáis Daño mágico Hay en su lugar Cada disparo en los siguientes 8 segundos Juegos de las 40 Más de mana Vale La putada de la ulti La ulti tiene un rango de la hostia Para empezar la ulti Lo que tiene Luego Tú A ver Para empezar Tú tiras la ulti Lo que hace es Lanza un escupitajo asqueroso En el aire Y cae Donde tú Quieras ¿Vale? Tiene mucho rango Este está muy bien Sobre todo para Que alguien se te va a escapar O está muy lejos Tal pues Vas dándole con la ulti Que se está yendo hacia atrás Pues se lo sigues tirando ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que gasta mucho mana Tú vas tirando ¿Ves? ¿Veis? Que aquí se va acumulando La próxima artillería viviente Cosmau Pues gasta más mana Llega un momento en el que gastas una de mana De la hostia Porque se acumula hasta el infinito Va hasta 9 Es verdad Lo siento Es hasta 9 ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que si tienes las 9 Las 9 acumulaciones de la ulti Tu siguiente ulti Te gasta casi todo el puto mana En serio Es que gasta muchísimo mana de estabilidad Máximo 400 de mana Así que tened mucho cuidado A la hora de utilizar la ulti ¿Vale? Yo os aconsejo con Con Maw Eso lo que os he dicho ¿Vale? Empezar con la E Tirar la W Le vais dando Tirar la Q Para reducir la velocidad de ataque Y tal No sé qué Y la ulti Yo prefiero darle básicos Antes que lanzar la ulti Que el enemigo está muy lejos Pues vale Tirar la ulti O lo que puedes hacer es Inicias con la ulti Y con la E ¿Vale? ¿Veis? Como veis ahí He tirado la ulti la E Y entonces tiráis la W La Q Y le seguís dando de hostias Y de vez en cuando Alguna ulti Si queréis ¿Por qué? Porque la ulti Lo bueno es que la lanza Y hasta que cae Piensad que tarda un ratito en caer Mira La lanzo Justo ahí ¿Vale? No sé si son Un intervalo de 2 segunditos Más o menos Si 1 con 5 segundos Más o menos en caer Así que no se lo tiréis justo debajo Porque mucha gente que lo falla A lo mejor lo tira Si al enemigo le ha dado tiempo de sobra Llegar hasta allí Y no comérselo Si crees que el enemigo se viene hacia atrás Pues tira la ulti Hacia atrás ¿Que crees que el enemigo va a flashear? Pues muchas veces yo lo que hago es Si estoy casi seguro que va a flashear A lo mejor hago Pa Y tiro la ulti ahí Pues si flashean lo mato ¿Vale? Pero eso ya más complejo Es un poquito más complicado Pero bueno La ulti más que nada Para eso Para pokear Y por si el enemigo está a tomar por culo Pues le das ¿Qué es lo bueno de la ulti también? Que nos he dicho Si hay un enemigo de prácticas Un enemigo Aquí escondido En esta hierba Si tú tiras la ulti Das visión Por eso mismo esta habilidad está tan rota también Porque si está en hierbas Lo tiras y da visión Esto se suele utilizar mucho Por ejemplo Imaginaos que vais a guardear estas hierbas Pero tenéis miedo De que os salga el jungla de aquí Y os reviente el orto Pues tiras la ulti justo aquí más o menos Que es el centro Y das visión De esta zona Si ves que no hay nadie Pues entonces ya Vas Guardeas Y sigues con tu mierda Sigo y farmeando Luego la ulti está muy bien también A la hora de dar visión Por ejemplo Imaginaos que se están haciendo varón Y no tenéis ningún guardo Pues tiras la ulti Y ya das visión ¿Ves? Ya ves Y tiene tanto rango la ulti Que si se están haciendo varón Puedes incluso desde aquí Tirar ultis Aquí Ir jodiendo al enemigo Que se esté haciendo el varón Le vas dando de hostias Ves en plan Que están por aquí Haciendo ese varón Le vas dando Que quieres robar el varón Y a lo mejor tienes suerte Pues tiras La cola ulti Le das con las tres cosas Y oye A lo mejor hasta te lo quedas El varón Yo una vez me acuerdo Que me robé el varón Con Kog'Maw ¿Y qué es lo bueno? Vale Hay un truco con Kog'Maw Que es W Si se están haciendo varón Tú pones un guard Como la W aumenta tanto El alcance de ataque básico Tiro la W Vale Al heraldo ¿Ves? Y mira Y llega a darle Este es el heraldo ¿Vale? Pero bueno El varón luego sale exactamente En el mismo sitio Desde aquí Puedes dar al varón Es que el maldito heraldo Cuando le das Se sale de aquí Y va por ti Si fuera el varón Se quedaría aquí Quieto Pero bueno Puedes incluso robar varones Gracias a Kog'Maw Y imagínate que tú Esta es tu base No tienes por qué Ir hasta aquí Para dar al varón Puedes incluso golpearle Desde aquí Gracias a tu W Y pues no tiene mucho más El campeón ¿Vale? Es muy fácil de utilizar Es un ADC Que al principio No hace mucho Tal Pero en late game Metí unas hostias Que flipas Se te pone a meter gapos Con la W Y tu vida baja Que flipas Pero en un momento Incluso siendo tanque Pues al mismo Es un ADC Que está muy roto No sabéis Que con KDC Empezar Tal Pillas a Kog'Maw Es muy fácil de utilizar Es fácil Tiene la E La Q Si que es verdad Que a veces La puede fallar Al igual que la ulti Pero lo que viene a ser Dando básicos Tú activas la ulti La W Que diga Y le das de hostias Pa 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 Y va con una runa Llamada compás letal Esta unidad aumenta Su velocidad de ataque Pues flipas Llega un momento En el que Con los ítems Y la W Y el compás letal Ve Parece una puta Ametralladora Empieza en plan A lanzar gapos A todo el mundo Y flipas Quitas muchísimo Vale Así es como se maximiza Las habilidades de Kog'Maw Se maximiza la W De ahí la Q Y por último la E Evidentemente la ulti Al nivel 6 Al nivel 11 Y al nivel 16 Al nivel 1 Se le suele subir la W Al nivel 2 la Q Y al nivel 3 la E Y evidentemente Se suele jugar con Flash Y Heer Estas son las runas Más utilizadas con Kog'Maw En el meta actual Vamos a empezar con precisión Con paz letal En los ítems 1,5 segundos Después de dañar Un cap en enemigo Cosa que es muy fácil Por ejemplo A la hora de iniciar Inicias con la E El simple hecho de Darle con la E Y ralentizarle Ya activa Al copal letal Y en ese intervalo De 1,5 segundos Pues te posicionas O activas la W Y le empiezas a dar de hostias Por eso os dije Que comenzaseis la teamfight O a golpear a un enemigo O bien con la E O bien con la Q Porque una vez Le deis con la habilidad Pasan 1,5 segundos Y entonces obtienes Un 40 110% De velocidad de ataque Más Imaginaos El rango de tu W Que flipas Es una bestialidad Según el nivel Durante 3 segundos Al atacar a un campeón El efecto se prolonga A 6 segundos O sea Que tarda el doble Dura el doble Que diga Así que perfecto Para iniciar Tiras la E Esperas esos 1,5 segundos Para la play Le empiezas a dar de hostias A juego W Y aprovechas la velocidad De ataque que tenga Y el rango de lo propio W Así que va Es flipante Compal letal Le va perfectamente Al medio donde se me está actual De ahí tenemos triunfo Los asesinatos y existencias Restan un 12% De la vida que te falta Y otro realmente oro Perfecto No hay más Leyenda presteza Ya sabéis Cuanto más velocidad Que tenga el Tenga el Kugmao Mejor Así que se le pilla Estas runas Golpe de gracia Infliges un 8% más de daño A los campeones Que están perdiendo El 40% de vida Al igual que tu ulti Por eso mismo Golpe de gracia Está bastante bien Además de que Te activa la W Tiene mucho rango Y puedes aprovechar Para dar al enemigo Más débil Junto con la ulti Tiene bastante más daño Entre la ulti Golpe de gracia Así que oye Está bastante bien Hacen Se compaginan bastante bien Y en secundaria Es inspiración Cazado mágico A los 12 minutos Recibes unas botas De gratis Porque asesinato de existencia Las consigues 45 segundos antes Y te otorgan Más 10 de velocidad En movimiento adicional Porque si Vale Que es lo bueno Que no te las tienes que comprar No tienes que gastar oro Para comprarte Las botas de las normalitas A los 12 minutos Te las regalan Es lo bueno que tiene Y encima corres más Ya de por sí De manera permanente Así que perfecto Y luego entrega galletas O tienes una galleta Voluntad Eterna De cada 2 minutos Hasta el minuto 6 O sea Durante esos 6 segundos Obtienes 3 galletitas Cada 2 minutos Obtienes una Otra y otra Y esto resta un 10% de vida Y el mana que te falten Ya os dije Que sobre todo En early game Kogmao es un campeón Que gasta mucho mana Así que Galletas de la voluntad Entrega de galletas Le viene de perlas Y luego En esta chiquitita Velocidad de ataque Fuerza atable Velocidad de ataque Evidentemente Y defensa Se suele ir con armadura Pero si hay mucho AP En el otro equipo Vete con resistencia mágica Que a lo mejor De en bot Te toca un brand Y en el jungle enemigo Te toca una Elise Que es una AP También Pues pillabas resistencia mágica Pero se suele pillar Armadura Vale Estas son las barronas Más utilizadas en el meta actual Con Kogmao Vale Estos son los objetos Más utilizadas en el meta actual Con Kogmao En el orden correcto Se empieza con espada de doran Te da daño Vida Robo de vida Perfecto Una poción Te la tomas Te vas curando de vida Perfecto Luego se pilla Ojalá el re arruinado Te da daño Te da velocidad de ataque Te da roba de vida Todo le viene bastante bien Y lo bueno es la pasiva Al golpear Los ataques básicos Se inflingen un 8% De la vida actual De objetivo Como daño físico adicional O sea Más vida dan al enemigo Más daño le haces Por así decirlo Y luego está la activa Inflinge A la hora utiliza la habilidad Cliqueas encima del campeón Utiliza la habilidad Y lo que hace Es inflige 100 de daño mágico Al campeón objetivo Y le roba un 25% De la habilidad de movimiento Durante 3 segundos Lo bueno de esto Es que No es que le ralentice Sino que le robas la velocidad O sea Si robar es Le quita parte de la velocidad De movimiento Y te la añades a ti Así que durante ese momento El corre menos Si tú corres más Ni más ni menos Este está muy bien Para iniciar Tiras esto Y el enemigo no se japa Además tiene bastante rango Y este ítem Va muy bien contra tanques De ese suele pillar Creva de Berserk Te dan 335% De velocidad de ataque Evidentemente Se suele pillar Estas con Kogmaus siempre ¿Qué pasa? Que si el equipo enemigo Tiene mucho AP O tiene mucho Mucho CC CC es mucha ralentización Stun y demás Pues pillate a lo mejor Estas botas Que se llaman Vamos a ponerlas aquí Bota de Mercurio Te dan resistencia mágica Pues si hay mucha AP Y te da la pasiva única Tenacidad Lo que hace tenacidad Es reducir 30% La duración de aturdimiento Ralentización Provocación Miedo Silencio Cegla Cambio de forma Inmovilización Que te ato con una Morgana En el otro equipo Una Elise Que también es Tunea Una Diana Que te... Bueno no es Diana no Un Olaf Que ralentiza con Sus Hachas Y cosas por el estilo Pues pillate estas botas Que a lo mejor te viene bien Pero yo os aconsejo Bota de Berserk Vamos a seguir Seguimos con Hoja de Furiaginso Esta es la hostia Porque ya como os dije antes Es un campeón Un poco híbrido Es AD Pero sus habilidades Se hacen escala con AP También Así que todo objeto Que le dé AD Y AP Vienen bien Esto da Daño de ataque Da pobreza de habilidad Y da muchísima velocidad De ataque 25% Está bastante bien La pasiva Los ataques básicos Infligan 15 daño mágico Al golpear Viene de perlas Pasiva única Últimas palabras Obtiene un 15% De penetración de armadura Lo que hace la penetración De armadura Es ignorar parte de armadura Del enemigo Y luego está disolver Que obtienes un 15% De penetración mágica Entonces Ignoras parte de la resistencia Mágica del enemigo Tanto armadura Como resistencia mágica Pasiva Los ataques básicos Otorgan más 8% De velocidad de ataque Durante 5 segundos Y se acumula hasta 6 veces Con la máxima acumulación Si obtienes Ira de Ginso Ira de Ginso Cada 3 ataques básicos Los efectos de impacto Se activa 2 veces Flipas Cuando tienes Hoja de Ginso Y tienes Las 6 acumulaciones Y con ello Obtienes Ira de Ginso Te activas la W Y metes unas hostias Flipantes Así que ya sabéis Y ya sabéis Que todo lo que le de velocidad De ataque Le beneficia mucho A Kogmau Por eso mismo Luego os dije En Midlet Game Lanzas escupitajos Es que ni los ves Van tan rápido Es que es como Es que es una puta Ametralladora Y como obtiene más rango Con la W Flipas A mi este campeón Como ADC Me encanta La verdad Es muy divertido Luego jugarlo Cuando ya estás El Edgame Te partes La caja De risa De ahí se pilla Huracán de Runal Muchísima velocidad De ataque 40% Es un huevo Probable de impacto crítico Perfecto Ya sabéis Que ataque es muy rápido Y si tenéis Probabilidad de impacto crítico A la hora de atacar Más rápido Cuanto más rápido Ataques Más probabilidades hay De meter algún crítico Evidentemente Si en un segundo En vez de dar un básico Das 3 Pues la probabilidad De que uno de ellos Sea el impacto crítico Es mayor Y si encima te da Más probabilidad De impacto crítico El item en sí Pues mira Viene de perlas Luego te da velocidad De movimiento Cosa que viene muy bien Con Kogmau Porque Kogmau Es un campeón Es la putada Que tiene Kogmau No tiene ningún tipo De deslizamiento Como Lucian O ningún tipo de salto Como Tristana Que salta Kogmau es estático Es la putada Que tiene Por eso te tienes Que ir moviendo Mientras atacas Tienes que tener Muy en cuenta El rango Que no te pillen Porque como te pillen Estás muerto Y luego tiene la pasiva Furia de viento Al usar ataques básicos Se disparan rayos A un máximo De dos enemigos Cercanos al objetivo Y cada uno Inflinge un 40% Del daño de ataque Daño físico Los proyectiles Pueden realizar Impactos críticos Y provocar efectos De impacto Por eso me muestra Tan roto esto también Porque realiza Impactos críticos Tenemos mucho crítico Ya de por sí Tú atacas a un enemigo Ya sea un minion O un campeón Tú a la hora de golpear Lanzas el rapo Y si hay dos enemigos Al lado suyo Digamos que salen Como dos flechas También Del rapo Digamos que tú Disparas Y es como Si atacases A tres enemigos A esos dos enemigos Circundantes Que estén cerca Del enemigo Al que has golpeado Les quitas menos Evidentemente Pero aún así Les quitas En medio Una teamfight Si hay tres enemigos Tres campeones juntos Tú le das a uno Y mientras le estás dando A uno Por detrás Le estás dando A los otros dos También Así que vamos Digamos que En teamfight Es que es bestial Y a la hora De pusiar una línea Viene muy bien Das a un minion Y das a varios A la vez Gracias al huracán De runen De ahí está Final del ingenio Te da mucha velocidad De ataque Más aún Es que luego Es que flipas Más resistencia Mágica Perfecto Pues hay mucho Apenel A otro equipo Velocidad de movimiento Cosa que le viene muy bien Y pasiva única Que final el ingenio Esto es lo que renta De verdad Inflige 15-80 De daño mágico Al golpear Y cuando tengas Menos de la mitad De vida Te curas un 33% Del daño infligido Por este efecto Que aumenta un 100% Con cambios cuerpo a cuerpo Digamos que Cuando tienes Menos de la mitad De vida Te curas más Así que oye Viene perfecto Sobre todo Cuando tienes poca vida Y como luego Tienes tantísima velocidad De ataque Terminas dando Muchísimos básicos Y la pasiva La aprovechas al máximo Y de ahí ya Como último Se pilla fila De filo infinito Que esto si que es Daño de ataque Probablemente impacto crítico Y encima Los impactos críticos Infligen 225% De daño En vez de 200 Y encima Aumenta el porcentaje De impacto crítico Así que ya flipas En vez de 200 225 Es un huevo Ya con este ítem Por eso mismo Os he dicho Que se llama Un hipercarry Es un personaje Que en early game No hace mucho En mid game Está bastante bien Y el end game Revienta Le pasa lo mismo A jinx Por ejemplo Y luego Esto los he puesto Como objeto secundario Es ángel de la guarda Armadura Te da daño Armadura Vale Pero lo bueno Es la pasiva Tras sufrir un daño letal A los 4 segundos Renaces Justo en el sitio Justo en el sitio En el sitio donde te han matado Te matan Tu cadáver cae Y a los 4 segundos Resucitas Con un 50% De vida básica Y un 30% De mana máximo Está bien Esto se hace más que nada Pues si el equipo enemigo Tiene mucho boost Tiene campeones Como Leblanc Que en un momento Te salta y te revienta Un Rengar Con un Sulti Que te revienta Un Kha'Zix Que te salta y te revienta Cosa por el estilo Así que Yo os aconsejo A lo mejor Vender algún ítem Os compráis Ángel de la Guarda Y tiene 32 segundos De enfriamiento Vale Imaginaos Que os matan Entonces tienes que Esperar 32 segundos Hasta tener la pasiva Entonces lo que hace La gente es Vende el ítem Se compra de nuevo Imaginaos que Yo que sé Que habéis vendido El final del ingenio Cosa que no se hace Pero bueno El final infinito Que diga Sorry Vendéis esto Para compraros El ítem Vale Os matan Y ya no tenéis la pasiva Pues vendéis este ítem Compráis otra vez Fil infinito Y esperas a los 300 segundos Y cuando pasen Esos 300 segundos Vendes Fil infinito Y te compras otra vez Ángel de la Guarda Para tener otra vez la pasiva Que te lo vuelven a gastar Vuelves a hacer lo mismo Vendes esto Y compras esto No hay más Y luego está Cimitarra Mercurial Te da daño Resistencia México Ruebida Vale Esto se utiliza Por si el equipo enemigo Tiene mucho stun O mucha ralentización Mucho CC Lo que se dice Como os comenté antes Lo del tema de Atenacidad Esto lo bueno que tiene Es que si te stunea Un enemigo Vale Vamos a darle Activas este ítem Y elimina todas las debilitaciones Que otro del adversario Si te han stuneado O Rammus te ha pillado con la E O yo que se O Leblan te ha pillado con la cadena O etc Activas el ítem Te quitas eso en un momento Y encima obtienes un 50% De velocidad de movimiento Durante un segundo Este está muy bien A la hora de A lo mejor Pues eso Que te stuna Te lo quitas Y sigues dando de hostias Pero lo he puesto como secundario Esto es por si el equipo enemigo Tiene mucho CC Si no no Pero bueno Estos son los ítem Que más utilizas en el medio actual En el orden Correcto Y pues poco más que decir Estos son campeones Que hacen counter a Kogmao Y a los que Kogmao hace counter Estos son otros campeones Que van mal contra Kogmao Y contra los que Kogmao va bien Os pongo campeones En todas las líneas Porque siempre es bueno saber Contra quien va bien Y quien va mal En todas las líneas Ya sea bo Ya sea mi Ya sea jungla Ya sea top Bueno nada más chicos Hasta aquí la guía Espero que hayáis aprendido algo Espero que os haya rentado de algo Ya sabéis que agradezco Con hacer los likes Y los comentarios Dejarme en los comentarios Que campeones Que queréis que siga trayendo De que guías Que siga trayendo Mirar, chequear Antes si tengo ya la guía subida ¿Vale? Antes de pedírmela Y... Lo vais siempre a redes sociales En la descripción Mi canal de Twitch También en la descripción Y os agradecería Que le diréis a la campanita ¿Vale? Para recibir notificaciones De cuando subo un vídeo O algún directo incluso Y poco más que decir chicos Agradecer de corazones En los comentarios Ya sabéis que yo leo Y respondo todos los comentarios De los que puedo A lo mejor tardo una semana Dos días O un mes Pero los termino respondiendo Así que Se agradecen de corazón chicos Y poco más que decir Un placer Y hasta el siguiente